Bueno, 0,01 litro de mercurio. Quiero calcular el calor que hace falta para pasar estos litros de mercurio de 10 grados a 25 grados. Lo primero que voy a calcular son los moles, porque la fórmula para calcular el calor es moles por calor específico por incremento de temperatura. ¿Vale? Entonces, los moles serían 0,01 litro, 13,6 gramos por centímetro cúbico son 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos y 1 kilogramos son 1000 gramos. Esto es lo mismo que decir que tiene 13,6 kilogramos por litro. ¿Vale? Entonces pongo aquí, 13,6 kilogramos en un litro. Luego, ya tengo kilogramos y lo que quiero calcular son moles. Pues, yo prefiero hacerlo en gramos, o prefiero hacerlo en kilogramos. Bueno, son 1000 gramos y un mol de mercurio son... ¿Cuánto es? Un mol de mercurio. Mercurio... ¿Cómo? Ahí está. 200,59, ¿no? Y esto me da... 0,01 por 13,6 por 1000 partido... 200,59. Son 0,68 moles de mercurio. Entonces, para calcular el calor que hace falta, multiplico el número de moles, que es 0,68, por el calor específico. El calor específico es la cantidad de energía que hay que darle a un mol de una sustancia para aumentar su temperatura un grado. Un grado Kelvin. Pero como los grados Kelvin y los grados centígrados son iguales, puedo poner esto y el incremento de temperaturas es tontería ponerlo en Kelvin porque sería... La diferencia es la misma, ¿vale? 25 menos 10, que son 15 grados. Sería 0,68 por 28,1 por 15. 265,78 julio. Pues a la energía hay que darle para calentar en 15 grados la temperatura del mercurio. ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias! Salmete!